contra una persona. Un ataque en patota, como se le dice comúnmente. Claro, como decís vos, Tano, recordamos que hace poco más de un mes aproximadamente se produjo el ataque en Chacras de Coria contra Moisés Pérez, quien sufrió graves lesiones, quien quedó internado. Afortunadamente, su estado de salud ya es bueno, más allá de que tiene que pasar por alguna intervención quirúrgica. Luego, el fin de semana pasado, el lunes justamente que era feriado, también se produjo un ataque en un boliche en el centro, en este caso por parte de Patovicas, a un adolescente. Y ahora, lamentablemente, porque esto no cesa, pese a que contamos que hay investigaciones judiciales, ni hablar de las lesiones que le producen las víctimas, esto no cesa y ahora ocurrió otro ataque durante el fin de semana, si no tengo mal entendido, en Chacras de Coria. Y para tener más detalles, justamente tenemos en comunicación telefónica a Marcelo, quien es papá de este chico que fue agredido, solamente vamos a ver su nombre, no a su apellido, para justamente resguardar la identidad de la víctima. Hola, Marcelo, Sebastián Salas, te saluda, muy buenos días. Hola, Sebastián, buenos días. Te escucho con algo de interferencia. A ver si, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, pero, bueno, mientras te pregunto a ver si nos podés contar, primero y principal, ¿cómo está tu hijo y qué es lo que ocurrió durante el fin de semana? Bueno, mira, esto fue sábado en la noche, sábado por la noche hubo una fiesta, un cumpleaños, en realidad, de una amiga de mi hijo que se hizo en la zona de Luján y, bueno, recibí un llamado de él a las cuatro y pico de la mañana diciéndome que lo pasara a buscar, que había sido golpeado por un grupo de jóvenes más grandes que él, chico de entre 19 y 20 años. La verdad que fue terrible verlo así, lo trasladé al hospital inmediatamente, quedó internado, con fracturas múltiples en su rostro. Y, bueno, estamos esperando ahora, casualmente, el parte médico del día para ver cómo seguimos. Y hay que operarlo, lamentablemente va a haber que operarlo. Marcelo está internado, él te saluda, el Tano Robles. Buen día. Hola, Tano, ¿cómo te va? Buen día. Bien, un gusto saludarte, Marcelo. Te escucho muy mal, Tano, discúlpame. Está bien, está bien. Lamento, digo, en la situación que me toca saludarte, pero te pregunto si él está internado todavía. Sí, está internado todavía. Estamos esperando el parte médico, porque, lamentablemente, este tipo de operaciones se hacen con cosas muy minuciosas que no se encuentran en el mercado. Hay que esperar que lleguen los materiales, los insumos, para este tipo de operación. Y, bueno, vamos a ver si le van a dar el alta domiciliaria o no, o si va a seguir internado. Marcelo, por lo que te contó tu hijo, ¿los conoce a estos sujetos que le pegaron? Sí, los conoce. Los conoce, los tendría identificados. Son chicos entre 19 y 20 años. Y, bueno, él tiene 16 años. ¿Eran parte de la fiesta también, o sea, amigos de la chica en común? Yo tengo entendido que sí. Él, por lo menos, sí. Él, por lo menos, estaba en la lista de invitados de esta chica. Y, bueno, estos chicos, realmente no sé si estaban invitados o no, pero lo que sí sé es que era un grupo de chicos mayores que protagonizaron este terrible hecho, ¿no? Sí, sí, es muy grave. Marcelo, ¿y cómo se produce la pelea? ¿Te pudo contar tu hijo? No, él me contó muy poco. O sea, me contó algo de que lo estaba molestando a un amiguito de él. Él salió en su defensa y fue agredido por dos personas por salir en defensa de él. Fue agredido por estos chicos. Y nada más. O sea, no me dio grandes detalles, digamos. Sí, a ver, uno te lo consulta para terminar de comprender el contexto, ¿no? Que nada justifica, claro, nada justifica el accionar violento. ¿Son dos nada más o fueron dos o hubo más personas involucradas? Aparentemente son varios. Pero a mi hijo, a mi hijo puntualmente lo agredieron dos personas. Bien. ¿Y han hecho denuncia, Marcelo? Se está preparando, ahora se está hablando con los abogados a ver cómo proceder. Yo calculo que en el transcurso del día se dan las denuncias correspondientes y, bueno, y eso quedará a criterio de los abogados cómo seguir con esto, ¿no? Marcelo, en alguna publicación que encontré por allí en las redes sociales se habla de que los agresores serían rugby, los juegos, practican rugby. Exactamente. No sé si esto lo tienen confirmado o no. Sí, está confirmado. Ajá. Está confirmado. Está confirmado. Están confirmados serían chicos creo que de clase 2001, 2002. Y más allá de que están esperando el parte médico, ¿qué les han dicho hasta el momento en relación al estado de salud de tu hijo? El estado de salud de mi hijo por lo menos lo más importante es que el ojo se ha salvado. Pero la parte hostia es la más complicada. Tiene como siete o ocho fracturas. Son fracturas pequeñas, obviamente, en el rostro. que eso va a necesitar de cirugía, de una cirugía compleja, de una cirugía complicada. No hay riesgo de vida, obviamente, pero es una cirugía compleja donde se necesitan materiales especiales y el médico teóricamente tiene que esperar que esa zona desinflame, esperar unos días y esperar que lleguen los materiales para poder operarlo. en ese interín lo más seguro es que le den el alta para que estén en el domicilio para que lo operen dentro de unos días. No va a ser inmediato. Sí, Marcelo, evidentemente la situación ha sido terrible. Lamentamos el episodio. No sé, Seba, si te queda alguna consulta para hacerle. No, no, no. Solamente destacar también que nos llegó la imagen de este chico que fue golpeado. Obviamente, no la vamos a mostrar, pero es grave la situación. Y nuevamente se repite como el mismo patrón. Es terrible, Tano, es terrible, es terrible porque la verdad que ver a tu hijo en esas circunstancias te da mucha impotencia, mucha rabia, mucha bronca. Es un caso más de miles de casos que uno ve por televisión y bueno, esta vez me tocó a mí y lamentablemente esto se tiene que acabar de alguna manera. O sea, tiene que haber un parate para esto. Yo calculo que algo debemos hacer como sociedad. está todo mal, está todo muy mal. Pero bueno. Marcelo, quedamos a tu disposición, te mandamos un abrazo y saludos a tu hijo pronto a recuperación. Obviamente, vamos a seguir el caso de cerca. Muchas gracias, Tano, muchas gracias por comunicarte y bueno, que estén todos bien. Gracias, hasta luego. 849. Repasemos, Seba, rápidamente entonces lo sucedido. Bueno, entonces, una fiesta de un cumpleaños de una chica en Chacras de Coria donde terminan agrediendo aparentemente en patota al menos dos personas, dos jóvenes mayores de edad terminan agrediendo a este chico de 16 años que sufrió aproximadamente 7 fracturas en el rostro y lo que decíamos recién, Tano, un patrón que parece que se repite, que más allá de que hemos tratado de demostrar en los medios que hay causas judiciales, que no se trata de un chiste, no se trata de una pelea, que una patada, una piña mal puesta le terminas causando graves lesiones o quitándole la vida a una persona como hemos visto por ejemplo en Villa Gesell y bueno, causas judiciales que avanzan a paso firme pero estos violentos que no cesan lamentablemente y que encima son totalmente peleas sin sentido, son broncas que se generan de la nada, creo que todos lo hemos visto alguna vez en las noches de Mendoza y en todos lados, así que, bueno, un hecho más que lamentablemente ocurrió en Chacras de Coria este fin de semana y que vamos a ver